Al coronel de Transmisiones, Luis Oscar Ortiz Medina, como comandante del destacamento militar número 4, quien a partir de la fecha obedecerán y respetarán en todo lo que mandare concerniente al servicio. Originario de Atiquizaya de Aguachapán, Luis Walter Ortiz Medina, es el nuevo comandante del destacamento militar número 4 de Morazán, a quien se le entregó el pasado fin de semana el estandarte de mando para que lo cuide. Recibo el estandarte del destacamento militar número 4 y me esforzaré por cumplir con la misión. Estoy muy motivado de haber recibido esta prestigiosa bonidad en nuestra gloriosa Fuerza Armada. Por lo que he visto, pues las perspectivas son de que todas las instituciones de gobierno y las no gubernamentales del departamento de Morazán tienen una coordinación muy estrecha con este destacamento y eso pues me permite también entonces estar motivado y continuar con todos los trabajos y el apoyo que ha proporcionado el comandante saliente y continuar desde esa misma perspectiva hacia la población civil. El coronel de transmisiones, diplomado de Estado Mayor, dijo al ser preguntado sobre la subordinación al presidente Sánchez Serén, que fuera comandante guerrillero, que su deber es el sometimiento y obediencia porque es el comandante en jefe de la Fuerza Armada a quien no guarda ningún resentimiento por su participación en el conflicto armado. Nosotros somos una institución profesional, apolítica y no deliberante. Nosotros, el señor comandante general de la Fuerza Armada, le vamos a obedecer y somos fieles a esa decisión que el pueblo ha tomado. No hay ningún resentimiento, somos una Fuerza Armada profesional y nosotros estamos al servicio de la nación. Por su parte, el jefe saliente, José Mauricio Villacorta Rivas, dijo sentir satisfacción por el trabajo realizado durante su permanencia en esta unidad de Fuerzas Especiales. La mayor de las satisfacciones de haber comandado esta unidad élite de la Fuerza Armada, como es la unidad de comandos de montaña, la cuna de los comandos, esta unidad que data desde el siglo pasado, pero que inició su gestión como unidad de comandos de 1975 para acá. Pues el haber realizado esta gestión de mando, haciéndolo con todo el esfuerzo para la defensa nacional y apoyando todas las actividades en beneficio de la población, pues es de profunda satisfacción y deseándole los mejores éxitos a la nueva comandancia. Para este traspaso de mando estuvieron presentes las unidades que conforman el DM4 e invitados especiales. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.